A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y les voy a invitar que vayamos a Marcos capítulo 9 y versículo 1. Le voy a leer yo en la Biblia de estudio Dios habla hoy. Posiblemente no salgamos de acuerdo con las mismas palabras porque es otra Biblia o no otra Biblia. Le digo otra Biblia para que me entienda, pero es otra versión de la Biblia. O es otra interpretación de la Biblia. O es la interpretación de otra persona de la Biblia. O es como otra persona entiende lo que dice la Biblia en el original. Amén hermanos. En esta Biblia, la Biblia de estudio Dios habla hoy, dice así. Marcos capítulo 9 versículo 1. Jesús también les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. En los últimos años, cuando le leo una escritura a veces no leo la primera parte o hay veces que leo la primera parte y lo demás no. Porque quiero centrarme en lo que necesito para darle el mensaje. Aquí quiero que ponga atención. Porque en todo el tiempo de tres años y medio que caminó el Señor con sus discípulos. Esta es una ocasión muy especial. Y para mí, en lo que he conocido la palabra de Dios, esta oportunidad es como para que nosotros, los creyentes de este día, tengamos revelación de parte de Dios, para poder descubrir lo espiritual de la palabra de Dios. Y porque solamente descubriendo lo espiritual de la palabra de Dios, podemos vivir nosotros una vida que agrade a Dios. Dios, no se olvide que cuando el Señor tuvo el encuentro con la mujer samaritana, donde le digo que la mayoría de predicadores y de hermanos, piensan que es una escritura simple. El Señor con una mujer que vino a sacar agua, simple. De simple no tiene nada, nada de la palabra de Dios es simple. Depende desde qué punto de vista la estás mirando. En la plática del Señor con la samaritana, hubo un momento que la samaritana, inspirada por Dios, dijo, Señor, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Nosotros los samaritanos en este monte, ambos tenían razones válidas. Pero le dijo la mujer, Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Y el Señor fue directo y le dijo, mujer, ya desde ahora, ni en Jerusalén, ni en el monte, aquí, ni en el monte, ya desde que yo llego, ya desde que yo llego, muero y resucito, ahora hay que adorar en espíritu. ¿Cómo que en espíritu? Sí, porque crees en Cristo, al creer en Cristo, Dios que es espíritu viene a ti y tú, desde tu espíritu, te tienes que someter al espíritu de Dios para que puedas caminar como a Dios le agrada. Nada de lo que hagamos en la iglesia, te va a ayudar a ti para vivir una vida agradable a Dios. Lo único que te va a hacer que puedas vivir una vida agradable a Dios, es que reconozcas al Cristo glorificado, es decir, el Cristo que ya está en gloria, que pasó por la muerte, que pasó por la resurrección y que ahora en espíritu está en ti y está en mí y está en ti y está en mí para vivir tu vida y vivir la mía o para volver a reproducir su propia vida en la presencia de Dios como la vivió en esta tierra. Si me estás entendiendo, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Todo lo que nosotros establezcamos como forma de agradar a Dios acá en la iglesia, no sirve de nada si no tiene el principio. Lo único que te sirve a ti para agradar a Dios es que creas que ahora eres el templo del Espíritu Santo y que cuando creíste en Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo vino a ti porque ya no había pecado, porque el pecado impedía que Dios entrara a ti y cuando creíste en Cristo porque Cristo murió y murió por causa de los pecados y para poder delante de Dios justificarnos el pecado. Así es que cuando creíste en Cristo, el pecado fue removido y ya Dios que ese Espíritu vino a ti. Pero vino a ti y vino a mí para dirigirnos y por eso nosotros no debemos de hacer las cosas a nuestra manera, sino que tenemos siempre que pedirle dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo, si han nacido por el Espíritu, vivan también por el Espíritu, caminen también por el Espíritu, sean dirigidos también por el Espíritu. Yo sé que me está entendiendo, denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Oye, aquí cabe un dicho que hay en una farmacia de mi tierra allá en México, donde dicen le ofrecemos lo mismo pero más barato. Ojalá que me entienda. Yo le digo le estoy ofreciendo lo mismo, pero mejor. Ojalá que me entienda. Estamos estudiando las mismas escrituras. Le estoy hablando de lo mismo que le he predicado. Pero hoy le estoy compartiendo esencia espiritual. Y una cosa es el perfume que le venden así al frasco por 15 dólares o 60 dólares. Y otra cosa es el frasquito de esencia que le dura varios años y que solo se toca así con el dedo un poquito y se pone un poquito y le huele toda la semana. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende, hermano? Gloria a Dios. Yo me puedo tomar tres cafés americanos acá, de esos grandes, y no me pasa nada. Pero voy a Miami y pido un café y me sirven una cosita así. Así de chiquita. Pero cuando tú te la tomas, te vuelve loco esa cosita. Es pura esencia de café. Es pura sustancia. Y acá, hermano, nos vamos a meter en la sustancia. En lo que nutre. En la esencia. ¿Ya estamos listos? ¿Qué escritura les dije que íbamos a leer al principio? Vamos a ver. Marcos capítulo 9, versículo 1. A ver si ahora sí me la capta por dónde vamos. Dice así. Les leo solamente de donde dice Jesús también les dijo. Fíjense bien. Les habló el Señor a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? No, 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 ya me bajaron el volumen. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Se supone que esta es la mamá de los pollitos. Se supone que acá comenzó todo. Aunque no seamos los que estábamos, pero somos como quiera la misma iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos han creído en Cristo? Ya suenan mejor. Fíjense lo que le voy a leer. El Señor hablaba con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Oiga, dijo el Señor a sus discípulos. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Fíjense bien. Los judíos en esos días y los discípulos del Señor eran judíos. Y los judíos en esos días esperaban la llegada del reino de Dios. Y para ellos el reino de Dios era que llegara el Mesías. Que llegara alguien y que ese alguien viniera con el poder de Dios. Que venciera a sus enemigos que los tenían cautivos como era el imperio romano que controlaba Jerusalén en ese tiempo. Y que se estableciera el reino de Dios literal y terrenal aquí en la tierra. De manera que de pronto el Señor, y esto es algo especial, el Señor, dice la Biblia, que escogió a tres discípulos. El Señor tenía predilección por alguna razón. Si usted me pregunta por qué, le diré que nadie se lo puede decir porque no está explicado en la Biblia. Y también le diría que qué nos importa a nosotros. Si la Biblia dice así, pues así es y ya, punto. Pero el Señor tenía cierta predilección por Pedro y por dos hermanos, Jacobo y Juan. Para donde quiera los traía a los tres. Y en esta oportunidad, el Señor invitó a los tres. A los tres, a los tres escogidos, a los tres amigos, a los tres que Él tenía como confidentes, como personas allegadas a Él. Déjeme decirle, si usted no sabía. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Oiga lo que le digo. En aquel tiempo, el Señor tenía tres predilectos. El Señor tenía tres confidentes. Tenía tres amigos cercanos. Para donde iba, se llevaba tres. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Le voy a confesar algo, le voy a decir algo, pero... Que sea un secreto entre usted y yo. El Señor me dijo que allá tenía tres. Y que aquí tiene muchos. Que aquí hay muchos. Que todos ustedes son sus amigos. Sus confidentes. Sus cercanos. Y a esos cercanos que tenía allá a Pedro, Jacobo y Juan los invitó. Un día les dijo, quiero que me acompañen. No le preguntaron a dónde. Porque con el Señor no hay forma de preguntar. Gloria a Dios. Me está entendiendo. Entonces, vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Y gócese. Grádez esto. ¿Por qué les digo que en aquella oportunidad el Señor tenía a tres confidentes, a tres amigos, a tres allegados, a tres discípulos especiales que Él llamó? Y yo les digo, y ahora aquí tiene muchos. Si usted me dice, ¿quién hermano Rodríguez? Desde ahí hasta allá. Desde ahí hasta allá. Pero, ¿por qué dice eso hermano? Si allá fueron tres. Pues aquí yo les digo que son de ahí hasta acá. El Señor los invitó. Fíjese que tremendo. Les dijo, vengan conmigo. Y se fueron caminando hasta llegar a un monte muy alto. Y dijo, ahora pues tomen aire porque hay que subir hasta allá arriba. Y nadie le decía nada. Nadie le decía que no. Y hasta allá subieron. Y estando allá arriba, ellos no sabían ni para qué los llevaban. Estando allá arriba. Dice que de pronto, en un momento dado. Seguramente que el Señor cerró sus ojos o lo vieron un poco concentrado. Al grado que de pronto comenzaron a ver que los vestidos del Señor resplandecían. Los vestidos del Señor brillaban. Y su rostro brillaba. Y de pronto toda aquella parte de arriba del cerro brillaba. De pronto toda la parte de arriba del cerro brillaba. ¿Me entiende? Brillaba. Y de pronto dice la Biblia. Que no solamente estaba el rostro del Señor brillando. Y sus vestidos brillando. Y allá a la cima del cerro brillando. Sino que de pronto apareció también. Moisés. Y los tres discípulos sabían que era Moisés. Ahora como sabían que era Moisés. Si ellos no lo conocían. Como sabían que era Moisés. Si entonces no había fotografías. Como sabían que era Moisés. Si no había una estatua de Moisés. Es que cuando tú estás en la presencia de Dios. Hermano, hermana. Tienes revelación divina. Yo te puedo decir. Si de pronto el Señor. Me mueve en espíritu. Y me pone delante de alguien. De Pablo, de Moisés, de Noé. De cualquiera de ellos. Yo voy a saber quiénes son. Pero ¿por qué? Porque estás en la gloria de Dios. Mira que glorioso. Que bendición. Los tres discípulos estaban allá arriba del monte. Su Señor comenzó a brillar. No era el mismo Señor. Si lo vemos nosotros espiritualmente. No era el mismo Señor. Era otro Señor. De pronto era un Señor como nosotros. Un varón como nosotros. Un hombre que se cansaba. Un hombre que aparentemente. Tenía ciertas deficiencias. Aparentemente. Porque uno a veces juzga por lo que ve. Pero ahí. El Señor. Llevó a tres de sus discípulos. A la cima de aquel monte. Y delante de ellos. Se transfiguró. Quiere decir. Cambió de figura. Quiere decir. Cambió de forma. Quiere decir. Ya no era el mismo Jesús. Humildito. Ya no era el mismo Jesús. Débil. Si usted lo quiere ver así humanamente. De pronto. Era la misma gloria de Dios. Que los iluminaba. De pronto. Era la misma gloria de Dios. Que se movía. De pronto. Ya no era Jesús. El hombre. Ahora ya era el Dios. Hombre. El mismo Dios manifestado en carne. Dice que brillaba sus vestidos. Brillaba su rostro. Y apareció Moisés acá. Y lo tremendo que los discípulos sabían que era Moisés. Y de pronto aparece alguien más. Al otro lado del Señor. Y los discípulos sabían que era el profeta Elías. Esto no era cualquier cosa hermanos. Hermanos. Estaban ellos allá en la cima del monte. Su Señor comenzó a brillar. La gloria de Dios se manifestó. Ahí se estaba mostrando que el mismo Dios de la gloria. Que se había manifestado en forma humana. Estaba revelándose a ellos. ¿Para qué hermano Rodríguez? Te voy a decir para qué. Para que de ahí en adelante. Al menos ellos tres supieran con quién caminaban. Pudieran darse cuenta realmente quién era Jesús de Nazaret. Y al menos esos tres hermano o hermana. Ya no regresarían de la cima del cerro de la misma manera. Porque subieron con la visión de un hombre. Y bajaron con la visión del Dios hombre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Y yo te dije en aquella oportunidad. Había tres discípulos predilectos del Señor. Yo te dije en aquella oportunidad. Había tres discípulos predilectos del Señor. Tres discípulos escogidos del Señor. Tres discípulos que tenían que conocer la gloria de Dios. Pero te digo. Hoy todos estos discípulos que yo veo aquí. Son escogidos de Dios. ¿Y para qué son escogidos de Dios? Para que tengan la revelación de con quién van caminando. Déjeme decirle hermano o hermana. Que muchas veces nosotros damos a saber que no tenemos la revelación del Señor. Porque con cualquier problemita que tenemos en esta vida. Por ahí estamos sufriendo. Y por ahí estamos batallando. Estos discípulos le aseguro que no volvieron a ser los mismos desde entonces. Hay algo especial. Y el Señor los llevó con ese propósito nada más. De glorificarse. Es decir, de mostrar toda su gloria. De darles a conocer quién era realmente Él en espíritu. Para que ellos. Porque el Señor sabía que iba a estar unos cuantos días nada más acá. ¿Cómo unos cuantos días? Es que hermanos. Imagínense. Yo tengo ya 46 años caminando con el Señor. Y tengo hermanos que comencé a hablar en la palabra de Dios cuando yo me convertí. Lo cual quiere decir que tengo 46 años. Ayer venía de El Salvador. Estaba en el aeropuerto ya para salir para acá. Y es posible que me esté mirando el hermano. Estando en el aeropuerto ya casi para que nos llamaran a abordar el avión. Me puse de pie. Allá a lo lejos estaba alguien. Que se quedó mirándome. Y yo vi que no me apartaba la mirada. Y de pronto vi que aquel hombre se empezó a venir desde allá. Y ya a una distancia yo sabía que era conmigo el asunto. Cuando lo tuve a unos 3 o 4 metros le dije Dios te bendiga hermanito. Y dijo yo sabía que era usted. Y corrió y me abrazó. Y me dijo hermano Rodríguez. Yo vengo siguiéndolo desde que estábamos en el monte. Cuando empezamos allá. En el año 90. Desde entonces. Y aunque no me congregue ahorita con usted. Déjeme decirle. Usted sigue siendo mi pastor. Y yo lo sigo. Yo sé donde anda. Yo sé lo que usted enseña. Yo sé lo que usted tiene. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces usted decía. Yo tengo 46 años trabajando con el Señor. Y lo mismo casi predicando. Y el Señor solamente duró predicándoles 3 años y medio. Por eso era algo que sorprendió a los discípulos cuando a los 3 años y medio. Les dice. Yo tengo que irme. Pero les voy a decir la verdad. No es asunto de irme para otro lugar. La verdad es que me van a matar. Voy a subir a Jerusalén. Y allá los principales sacerdotes. Van a ser los que influencien. Y al final voy a morir. Pero no se preocupen. El tercer día voy a resucitar. Pero ahí es donde Pedro le dijo. Señor. No vayas. Si es para morir. No vayas. Que de ninguna manera. Te vaya a acontecer eso. Y es cuando le dijo el Señor a Pedro. Apártate de mí Satanás. Me eres estorbo. Era Pedro Señor. No dice. No era Pedro. Era Satanás. Que no quería que fuera a la cruz. Porque si no voy a la cruz. Todos ustedes se van a la condenación eterna. Pero yo descubrí a Satanás. Y rechacé a Satanás. Al final Pedro se dio cuenta. Que había cometido ese error. Y lloró. Y lloró. Pero aquí es el punto. Donde yo le digo. El Señor. Les estaba diciendo. Vengan conmigo. El Señor sabía. Que iba a estar solo unos días con ellos. Y si el Señor. No les revela estas cosas. Los discípulos. No se hubieran quedado con una religión más. Y yo les digo hermanos. No hagamos del cristianismo. Otra religión más. Hay un montón de religiones. Cuando yo me convertí. Pregunté. Que como cuántas religiones habría. Me dijeron en ese tiempo. Hace casi 50 años. Que había como 800. Imagínate cuántas hay ahora. Porque aún. Cada uno de los que se aparta de mí. Ya no digamos de los demás. De los demás ministerios. Cada uno de los que se aparta de mí. Abre una iglesia. Y si era iglesia del cuerpo de Cristo. Ahora es iglesia X. Para no mencionar nada que afecte a alguien. Y cada uno de aquellos. Que le pone otro nombre a la iglesia. No se da cuenta. Que ya está empezando otro ministerio. Y mucho menos se da cuenta. Que a partir de ese momento. Dios le va a llamar a cuentas. Si comete algo. Que haga mal a su obra. ¿Me entiende hermano? Entonces. Entonces. Grábese esto. El Señor invitó a aquellos discípulos. A subir al monte. Donde se transfiguró. Donde cambió de forma. Donde aparecieron Moisés. Y Elías. Donde tuvieron una experiencia. Gloriosa. Con la misma gloria de Dios. En medio de ellos. ¿Y para qué hermano Rodríguez? Para que usted y yo. No vivamos nada más. Como una iglesia más. Somos cristianos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso no dice nada. Somos de la iglesia. Asambleas de Dios. Eso no dice nada. No estoy menospreciando. A los hermanitos preciosos. De las asambleas de Dios. Somos iglesia bautista. Eso no dice nada. No estoy. No estoy. Menospreciando a mis hermanitos hermosos. De la iglesia bautista. O somos de la iglesia. Del cuerpo de Cristo. Como nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Eso no tiene que ver nada. Si lo más importante. Es que tú. Te hayas dado cuenta. Que eras pecador. Eras pecadora. Y que Cristo Jesús. Murió por tus pecados. Y que tú creíste. Y recibiste. Por la fe. El sacrificio de Cristo. Y que por medio de la recepción. Por la fe. Del sacrificio de Cristo. Tus pecados fueron removidos. Y que ahora el Espíritu Santo vino a ti. Y te hizo hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. ¿Me vas entendiendo hermano? ¿Me vas entendiendo hermana? Gloria a Dios. Aquella impresión. Fue tremenda. Es más. Te voy a leer. La escritura. Quiero que vengas conmigo. Y que leamos. En Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9. Del verso 1. En adelante. Es más. Te voy a leer en la Biblia. Que tienen casi todos los hermanos. En la Biblia. Reina Valera. Vamos a ver. Que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Fíjese lo que dice acá. Gloria a Dios. Dice. Jesús también les dijo. Les aseguro que algunos. De los que están aquí. Presentes. No morirán. Hasta que vean. El reino de Dios. Que llega con poder. Cualquiera de ellos diría. Quiere decir. Que va a haber algunos. Que no se van a morir. Hasta que Dios. Establezca su reino. O sea. Hasta que. Dios. Restablezca el reino de Israel. Literal. Hasta que el pueblo de Israel. Tenga un rey. Y que ya nosotros. Seamos los que reinemos. En todo el mundo. Pero el Señor. Nos estaba refiriendo a eso. Yo les he predicado. Cientos y cientos de veces. Alguien pueda decir hermanos. Cientos y cientos de veces. Yo le digo. Yo he predicado. Varios miles de mensajes. Y aquí hermanos. Hay algo. Que les he predicado muchísimo. Que dijo. Juan el Bautista. Cuando empezó. A llegar donde había gente. Él venía del desierto. Y donde encontraba gente. Decía. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Eso lo dice. En Mateo. Capítulo 3. Versículo 2. Y en el versículo 5 y 6. Dice que. A los gritos de Juan. De arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Salían a él. La gente. Del Jordán. O de los rumbos. Del Jordán. De diferentes lugares. Salían. Y dice. Y eran bautizados. Por él. En el Jordán. Confesando sus pecados. Que quiere decir. Que Juan predicaba. Y les decía. Dios dice. Que se arrepientan. Porque el reino de los cielos. Ha entrado. Y si la gente. Se arrepentía. Y confesaba sus pecados. Que cree usted. Que pasaría. Pues eran recibidos. En el reino de Dios. Fíjese bien. Eran recibidos. En el reino de Dios. Y por eso. Hay muchas. Hermanas. Y hay muchos hermanos. Que no saben esto. Y es. Que el pueblo de Israel. Esperaba un día. Que viniera un rey. Del linaje. Del rey David. De la descendencia. Del rey David. Y que se estableciera. El reino de Dios. En esta tierra. El señor Jesús. Siendo de ese linaje. Vino. Y el pueblo de Israel. Lo rechazó. No lo quiso recibir. Y desde el momento. Que no lo quiso recibir. Entonces el señor dijo. Por allá. En Juan capítulo 9. Si no me reciben. No hay problema. Yo tengo también. Otro rebaño. Y voy a ir a recoger. Ese otro rebaño. Porque al final. De los dos rebaños. Voy a hacer. Solamente uno. Porque habrá. Un solo rebaño. Y un solo pastor. Y ese otro rebaño. Que andaba perdido. Éramos nosotros. De manera. Que el señor. Dejó. Al pueblo de Israel. Para que no se estableciera. El reino literal. En su tiempo. Y se dedicó. A nosotros. Y ese reino. Que se predicaba. Arrepiéntanse. Porque el reino. De los cielos. Se ha acercado. Ya se estableció. ¿Por qué se estableció? Porque el rey. De los cielos. Entró a esta tierra. Porque el rey. De los cielos. Fue a la cruz del calvario. Porque en la cruz. Del calvario. Derramó su sangre. En la cruz. Del calvario. En la cruz. Del calvario. Pagó el precio. De nuestra redención. Y por lo tanto. Ahora. Hay un rebaño. Y hay un reino de Dios. Y ese rebaño. Está. En el reino de Dios. Hermano. Hermana. El reino de Dios. Literal. Para los judíos. Es uno. Y el reino de Dios espiritual. Para ti. Para mí. Es otro. Y ese reino de Dios espiritual. Para ti. Para mí. Ya está establecido. Desde el tiempo. De Juan el Bautista. Todavía. Ni siquiera. Te menciono. De cuando el Señor. Murió. Y resucitó. Porque ahí está. La base. Pero ya. En promesa. Venía anunciándose. Por Juan el Bautista. Y los que estaban. Recibiendo. Aquello. Entraban. Al reino de Dios espiritual. Y en ese reino espiritual. Debemos caminar. Ojalá que me entiendas. Por eso es que cuando vemos. Al Señor Jesús. Llevar. Aquellos tres discípulos. Allá a la cima de aquel monte. Y revelarse a ellos. Manifestarse a ellos. Es para que cada uno de nosotros. Los que hoy hemos creído en Cristo. Los que no sabemos nada. De las promesas judías. Pero si conocemos al Cristo. De los judíos. Déjame decirte. Para que nosotros. Tomemos las cosas. Espiritualmente. Porque literalmente. Les espera a los judíos. Pero espiritualmente. Nos toca a ti. Y a mí. Bendito sea. El nombre poderoso. Del Señor. Puedes darle un aplauso. Al Señor. Si así lo desea. Pero grábate esto. Hermano. Hermana. Grábate esto. Podemos nosotros. Leer lo que dice ahí. Que el Señor. Primeramente. Les dijo. De los que están aquí. Hay algunos. Que no van a morir. Hasta que vean el reino de Dios. Y cualquiera diría. El Señor está hablando. De que algunos de los que estamos aquí. A poco la mitad de los que estamos. A poco una gran cantidad de gente. No va a morir. Hasta que se establezca. El reino literal de los judíos. Eso no estaba diciendo el Señor. Lo que estaba diciendo el Señor. De los que están aquí. Les aseguro. Que antes que mueran. Van a ver lo que es el reino de Dios. Y tres que estaban ahí. Pedro, Jacobo y Juan. No sabían. Pero el día que el Señor les dijo. Vengan conmigo. ¿A dónde vamos Señor? Vamos a caminar. Y llegaron al pie de aquel monte. Y dijo el Señor. Vamos a subir al monte. Y subieron al monte. Y allá arriba del monte. El Señor comenzó. A cambiar de figura. El Dios que de cierta manera. El Dios que de cierta manera. Estaba velado espiritualmente a los hombres. Ahí se descubrió. Aquel que andaba con ellos. No era un hombre común más. Cuando usted tenga tiempo. Lea Mateo capítulo 1. Versículo 18 en adelante. Y ahí le va a decir. El nacimiento de Jesús. El Cristo. Fue así. Que encontrándose comprometidos. En matrimonio. José y María. Resultó que de pronto. Sin que la tocara. Apareció que la había embarazado. El Espíritu Santo. Y de ahí nació. Ese que iban siguiendo. Los discípulos. De manera que no era solamente hombre. Si no era también. Si no era también Dios. Porque era esencia espiritual. Ojalá que me entienda. Y el Señor. Quiso. Darles a conocer. Quien andaba con ellos. Que era realmente. El reino de los cielos. Y yo le digo. Hermano. Hermana. Muchas iglesias cristianas. Muchos pastores. Andan. Predicando a Jesús. Una religión más. Porque una cosa. Es predicar a Jesús. El Jesús histórico. El Jesús que caminó. En esta tierra. El Jesús que aún murió. En la cruz. Pero otra cosa. Es predicar. Al Jesús después. De la resurrección. Yo les digo a los hermanos. Y a veces no me entienden. Yo les digo. Hay un Jesús. Para los incrédulos. Para los mundanos. ¿Cómo que un Jesús para ellos? Sí. Es el Jesús que fue a la cruz. Y murió por ellos. Porque ahí murió por sus pecados. Y si creen en él. Son reconciliados con Dios. Pero de ahí en adelante. Hay otro Jesús para los creyentes. ¿Cómo? Sí. El Jesús vivo. El que está en ti. El que no quiere que tú hagas una decisión. Y que tú de pronto digas. Bueno. Pues entonces. Haremos esto. No señor. Nada que haremos. Ahí mismo. Lo que estamos leyendo. Cuando Pedro, Jacobo y Juan. Vieron la gloria de Dios. Y vieron a Moisés acá. Y a Elías acá. Y vieron que platicaban. Entre el Señor y Moisés. Y Elías estaban platicando. De pronto. Pedro abrió la boca. Y dijo al Señor. Jesús. Señor. Hacemos tres enramadas. Tres cabañas acá. ¿Para qué? Pues para que moren. Tú en una. Moisés en otra. Y Elías en otra. Y de pronto oyeron una voz. Que dijo. Como diciendo. Voy a interpretar las palabras de Dios. Cállense. Nadie tiene derecho a hablar. Porque la voz dijo. Este. Jesús. Este. Es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Como quien dijera. De este es del único. Que yo me complazco. De nadie más. Que de él. Yo me complazco. Es el único. Que hace lo que a mí me agrada. Los demás cállense. Nadie puede hablar. Pero por qué hablaba Pedro. Pues yo creo que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Porque al ver la gloria de Dios. Y no solamente al ver la gloria de Dios. Al sentir la gloria de Dios. ¿Quién se va a querer ir? No se dice nada de Pedro. No se dice nada de Jacobo. No se dice nada de Juan. Pero si se dice que Pedro tenía mujer. Y tenía hijos. Y cuando eso sucedió. Seguramente que. La mujer de Pedro. Estaba ya en el plan. Y los hijos de Pedro. Estaban en el plan. Pero Pedro fue el que habló. Y dijo. Señor si quieres. Si tú lo deseas. Si tú lo ordenas. Si estás de acuerdo. Hacemos tres enramadas. Una para ti. Otra para Moisés. Otra para Elías. Y acá nos quedamos. Pedro y tus hijos. ¿Cuáles hijos Señor? En tu presencia. ¿Cuáles hijos? Ahí te va hermano. Ahí te va hermana. Para ti que estás batallando con tus hijos y con tus hijas. Te mueres con los problemas de tus hijos y de tus hijas. Métete en la presencia de Dios. Y alguien te va a decir. Y tus hijos y tus hijas. ¿Cuáles hijos? ¿Cuáles hijas? No hay nada más glorioso que la presencia del Señor. Estando en la presencia de Dios soy feliz. Estando en la presencia de Dios no tengo necesidad de nada. Nada cuenta. Ahí está Pedro. Ahí lo puedes leer. Dijo Señor si quieres hacemos tres enramadas. Y hay la idea. Suena algo por ahí. Como que querían ya hacer un cierto lugarcito ahí. Donde con el tiempo. La gente fuera allá. Como va a la villa de Guadalupe. ¿Me entiendes? Porque eran hombres. Porque estaban viendo que estaba sucediendo algo glorioso. El Señor se tenía que ir. Y ya les había dicho. Moisés y Elías ya no estaban para estar acá. Pero bien podían levantar una capillita ahí a cada uno. Yo creo que por eso salió la voz del Señor. Y dijo saben que cállense. Porque van a ser aquí un lugar que de todo el mundo van a venir a cada rato. Si me entiendes hermano. Pero a donde te quiero llevar. Es a la experiencia que nosotros debemos tener siempre. Y a la idea. Es a la visión que nosotros debemos tener siempre. De lo que es el cristianismo. De lo que es la vida que profesamos. Dios no te quedes con la costumbre. No te quedes con las tradiciones. No te quedes con lo que viviste ayer. Déjame decirte. A mí no me emociona cualquier cosa. Yo sé lo que vi ayer. Y sé lo que Dios hizo. Pero eso ya fue pasado. ¿Qué tienes hoy? ¿De qué gozas hoy? ¿Qué te espera hoy? Hoy el Señor nos está revelando su palabra. Ahora el Señor sabía que Pedro, Jacobo y Juan se iban a morir. Se iban a quedar allá al principio de la historia del cristianismo. Pero tú y yo teníamos que estar acá. ¿A cómo estamos? ¿A 2 de septiembre? Dios sabía que tú y yo íbamos a estar acá el día 2 de septiembre del año 2023. Y que nosotros. Día 3. Dios sabía que tú y yo íbamos a estar acá el día 3 de septiembre del año 2023. Y que tú y yo, no Pedro, Jacobo y Juan. Tú y yo necesitábamos la revelación de lo que es realmente la esencia del cristianismo. Y la esencia del cristianismo no es una historia. La esencia del cristianismo no es una tradición. La esencia del cristianismo es el reino mismo de Dios. Es la gloria de Dios. Es el Cristo glorificado. Es el mismo Dios manifestado en carne. Lo que empezó hace 2.000 años tiene que terminar así. Gloria a Dios. En estos últimos años yo de pronto les he dicho hermanos. En cualquier momento me les voy porque tenía como 3 años que no me levantaba de una enfermedad y de otra. Y de pronto les decía hermanos cualquier rato me voy. Dos o tres veces me despedí de mi esposa y de mis hijos porque sentí la muerte. Y muchas veces los hermanos, ay hermano nos da tristeza, ay hermano como dice eso. Hermanos, déjame decirle y le recuerdo una vez más. Usted no tiene que poner la mirada en Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez es un hombre que puso Dios en su camino. Y puede ser que usted siga y Rafael Rodríguez se vaya. Pero el que se vaya Rafael Rodríguez no se va a la presencia de Dios de usted. El que se vaya Rafael Rodríguez que se vaya. No es más que un instrumento el cual puso Dios para ayudarnos. Pero lo que sí le va a acompañar siempre va a ser la experiencia de la gloria de Dios. Y aquí tenemos una gloriosa experiencia. Mi hermano, mi hermana. Porque si tenemos la revelación que tuvieron aquellos tres discípulos de ver la gloria de Dios. Que nada les importaba de ver la gloria de Dios. Que no solamente estaba el Señor, su maestro. Sino estaba Moisés el representante de la ley. Y hablar de la ley no es hablar de cualquier cosa. Moisés era el que mediaba entre el pueblo y Dios en aquel tiempo. Como lo fue Cristo después ya en lo espiritual. Pero allá en lo literal. Por eso Moisés fue tan importante, mi hermano. Porque él era el mediador entre los hombres y Dios en ese tiempo. Hablar de Elías es hablar del representante de los profetas. Y la palabra de Dios siempre habla de un contenido esencial. Como son los profetas y la ley. Y acá, mi hermano, estaba la gracia. Estaba el Señor Jesús. Estaba el favor de Dios. Y estaba la ley ahí. Y estaban también los profetas ahí. Como quien dice, estaba todo. Todo el poder. Toda la gloria. Todo lo que estaba concentrado ahí estaba. Gloria a Dios. Y el Señor les estaba mostrando a los discípulos. Que eso es lo que caminaría con ellos. Que eso es lo que iría con ellos. No importa los problemas en el hogar. No importa los problemas en el trabajo. No importa los problemas con los achaques. Porque ya nos llegó la edad. Déjame decirle. La edad puede empezar. Y empezamos ayer. La edad nos puede alcanzar. Y la edad nos puede pasar. Nos puede doblegar en el camino. Pero la gloria de Dios es única. La gloria de Dios es única. La gloria de Dios no conoce edades. La gloria de Dios no conoce debilidades. Te puedes estar muriendo de dolor. Pero diciendo gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Solamente la visión de las cosas espirituales. No te doblegan en el último día. En el día de la lucha. De la prueba. La visión que tengas de Dios en lo espiritual. Es lo que te mantiene. Es lo que te guardas en el último día. ¿Me entiendes hermano? Oiga bien lo que le digo. Y se lo repito. Y entiéndalo. Los momentos cuando yo más he necesitado de consuelo humano, de apoyo humano. Es cuando me he tenido que ir a estar solo con Dios. Es cuando más he necesitado que alguien me comprenda, que alguien me ayude, que alguien me atienda. Y es cuando ya me siento que no soporto. En lugar de caerme ahí o otra cosa. He hecho carrera para el monte. Y me meto en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta hermano? Porque en la presencia de Dios es donde puedes tener las más gloriosas experiencias. Es donde puedes tener las más grandes victorias. Porque ahí estás solamente tú y el Señor. Señor, ¿qué problema tienes? No me lo cuentes. Cuéntaselo al Señor. ¿Tienes algo especial que te dijeron tienes cáncer y te vas a morir con él? No, no te preocupes. Ahora que fui yo al Salvador. Me dijo una hermana de la iglesia. Hermano Rodríguez. Ore por una joven. Dieciocho, diecinueve años. Que era una hermanita que salía y le hablaba a medio mundo. Siempre en todas esas actividades. En vigilias. En servicios especiales. Hablándole a la gente. Y de pronto le vino una enfermedad. Pero en serio. Una enfermedad. Donde tuvieron que amputarle las piernas. Una desde la cadera. Y con todo y eso. La jovencita seguía adorando a Dios. Y seguía orando. Y en cuestión de días me dice. Ahora le acaban de decir que el cáncer ya lo tiene por todo el cuerpo. Jovencita. Así. Preciosa jovencita. Pero que tremendo es lo que te puede mantener en medio de cualquier situación. Hay algo que te puede mantener. Esa es la gloria de Dios. Y eso no es algo oculto para nosotros. Hoy el Señor nos muestra. Que a tres discípulos del Señor. Antes que el Señor muriera. Antes que el Señor resucitara. Ahí les estaba mostrando. La prueba de lo que hay. De lo que existe. Para los hijos de Dios. Para las hijas de Dios. Los llevó a un monte alto. En privado. Solo ellos. Grábatelo hermano. Grábatelo hermana. Si tienes algún problema. Por ahí no me invites a mí. No invites a los demás. Vete solito. Vete solita. Y dile Señor. En este día nos hablaron acerca de esta oportunidad. Cuando tú llevaste a tres de tus discípulos. Aquel monte. Y les mostraste tu gloria. Señor yo siento que tú me invitas. A la cima del monte. Yo siento que tú me invitas. O si no me invitas tú Señor. Yo quiero invitarte a ti. Déjame ir al monte. Y ven conmigo. Déjame encerrarme en mi cuarto. Señor porque quiero hablar contigo. Si allá aquellos tres discípulos. Les mostraste tu gloria. Y el hermano Rodríguez. Dice que era con el propósito. De que todos nosotros ahora te conociéramos. Como realmente eres. Pues muéstrate a mí Señor. Déjame ver tu gloria. Déjame sentir tu presencia. Déjame sentir las maravillas que se sienten. Cuando tú te manifiestas de esa manera. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Ven conmigo. Ahí donde estábamos. En Marcos capítulo 9. Mira que precioso. Marcos capítulo 9. Te voy a seguir leyendo esta escritura. Desde el verso 1. Jesús también les dijo. A toda la congregación. A todos los discípulos. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes. Déjame leerle la Biblia que usted tiene. Que es. Dijimos la Biblia Reina Valera. ¿Verdad? Dice. También les dijo. De cierto. Os digo. Que hay algunos de los que están aquí. Que no gustarán la muerte. O que no morirán. Hasta que hayan visto. El reino de Dios. Venido con poder. Grave es esto. No les estaba diciendo el Señor. Hay algunos de ustedes. Que no se van a morir. Hasta que se establezca. Literalmente el reino de Dios. Hasta que se levante un rey en Israel. Y que literalmente ya Israel. Sea libre y que esté reinando. No decía eso. El Señor les estaba diciendo. Estoy a punto de revelarles. Revelarles lo que es. El reino de Dios. Todavía el reino literal de Israel. No se establece. Pero el reino espiritual de Dios. Ya se estableció. Hace más de dos mil años. Y usted y yo. Que hemos creído en Cristo. Pertenecemos. A ese reino. Bendito el nombre del Señor. Le leo una vez más el verso uno. Porque quiero que entienda el verso dos. Dice. Verso uno. También les dijo. De cierto os digo. Que hay algunos de los que están aquí. Que no gustarán la muerte. Antes de que haya. Antes de que hayan visto. El reino de Dios. Venido con poder. Inmediatamente después. En mi Biblia. Hay una inscripción en letra negra. No sé. En la suya. Hay alguna inscripción ahí. ¿Qué dice? La transfiguración. Noten eso. Y yo le aseguro. Que hay muchos hermanos. Que habían leído eso. Y no sabían. Ni de qué se trataba. Porque uno lee. Y lee. Y lee. Y hay veces. Que uno piensa. Que por leer mucho. Pues uno va a recibir. Ahora. No le digo. Que no lea. Siga leyendo. Lo que pasa. Es que a veces. Uno no tiene la revelación. Y uno siente. Que leyendo mucho la Biblia. Algo sucede. Pero hoy. Tenemos la interpretación. Dice. Que el Señor. Les dijo. Ateniéndolos a todos ahí. A todos los discípulos. Les aseguro. Que de todos los que están aquí. Va a haber algunos. Que no van a morir. Que antes de morir. Van a ver. El reino de Dios. Viniendo con todo su poder. Y luego dice. La transfiguración. Y como le digo. Cualquiera puede leer eso. Y decir. Pues esto. Que querrá decir. Sabe. Voy a seguir leyendo. Pues eso quiere decir. Que los discípulos. Estaban por experimentar. Algo glorioso. Que el Señor Jesús. Como era normalmente. Iba a subir con ellos. Allá. A la cima del monte. Y que de pronto. Los vestidos del Señor. Iban a brillar intensamente. Y su rostro. Iba a brillar intensamente. Transfiguración. Transfigurar. Cambiar de figura. Cambiar de forma. Ya no verle nada más. Como Jesús el hombre. Sino como Jesús. Dios. Estamos entendiendo. Ahora. Que dice en el verso 2. Que comienza a decir el verso 2. Deténgase ahí. Seis días después. Seis días después. ¿De qué? Seis días después. Que les dijo. Que algunos de los que estaban ahí. Iban a ver. El reino de Dios. Viniendo con poder. Antes que murieran. Apenas les dijo eso. Seis días después. Les dice a tres de ellos. Vénganse. Sigan. Vamos a caminar. Vénganse. Sigan. Vamos a subir al monte. Y subieron al monte. Y seis días después. ¿Qué pasó? Seis días después. Vino el reino de Dios. Con poder. Poder de Dios. Poder espiritual. La gloria de Dios. Se sintieron arrobados. Por la gloria de Dios. La gloria de Dios. Los inundó. Y el poder de Dios. Los hizo caer. Porque la Biblia dice. Más adelante. Que los discípulos. Estaban por allá. Con la cara cubierta. Porque tenían. Gran temor. Yo oigo a muchos. Por ahí. De los que dan testimonio. Y que emocionan a la gente. Y tantos hermanos. Ah hermano. Mira aquí este testimonio. Mira este otro testimonio. Mira a esta hermana. Que estuvo ocho días. En el infierno. No hombre. No me lo de. Porque esa que estuvo. Ocho días. En el infierno. Anda de campaña. En campaña. Y cobra por ir. A hacer campaña. Un montón de dinero. Esos son puros comerciantes. A mí no me los de por buenos. Que fue al infierno. Pues ojalá que no. Se vaya a seguir portando mal. Y de veras se vaya al infierno. Pero el que va al infierno. Y viene. Déjeme decirle. Si yo nada más. Que andaba buscando. A tres hombres para matarlos. Y que nunca los vi. Me dejó marcado el Señor. Hasta el día de hoy. Imagínense. Los que van al infierno. Olvídese. Que dice entonces. En el verso dos. Seis días después. Seis días después. ¿De qué? De que le dijo el Señor. Algunos de los que están aquí. No van a morir. Antes van a ver. El reino de Dios. Viniendo con poder. ¿Y qué pasó enseguida? Oiga. Que precioso está esto. Estamos entendiendo hermanos. El Señor nos está revelando algo. Dice. Seis días después. Jesús tomó a Pedro. A Jacobo. Y a Juan. Los predilectos. Los escogidos. Los consentidos. Los íntimos. Ahí le hablan hermano. Ahí le hablan hermana. Hermano. Y si no es a mí. Hermano, hermana. Yo soy de pueblo. Yo no sé usted de dónde es. Pero en mi pueblo. Cuando había boda. En el pueblo. Era boda de todos. Cuando había música. Era música de todos. ¿Por qué? Porque donde sonaba la música. Íbamos y nos metíamos todos. Y donde había boda. Y daban de comer. Ahí nos sentábamos todos. No nos daba vergüenza. Que nos corrieran. Ahí estábamos entre la bola. Y a ver a qué hora nos toca. Aunque sea. Aunque sea el último. Pero nos toca. Y ahí vamos. Y yo digo. No te me hagas tan importante. Ahora que digas. Hermano. A mí no me invitaron. Pues invítese usted. Si no siente la invitación. Métase. Entre el montón. Si de mundano andaba allá. Donde no lo llamaban. A poco en los bares. Que se metían. En los lugares que se metían. Lo invitaban. No. Pues ahora hermanos. Si de pronto dice. Me invitará el Señor. Pues si me invita. No me invita Señor. Yo me meto. La Biblia dice. Que el Señor un día. Se encontró. Entre los bien vestidos. Para el reino de los cielos. Se encontró. A una manchita negra ahí. Alguien que no estaba vestido. Para bodas. Y ya le dijo. ¿Y tú que estás haciendo aquí? Lo sacó. Pero yo digo. Es mejor que nos saquen. Porque nos metimos. En la gloria de Dios. Y no porque. Nos quedemos acá. Y a poco podíamos entrar. ¿Me oyes hermano? ¿Me entiendes? Mira lo que dice aquí. Esto está tremendo. A mí me encanta. La palabra de Dios. Seis días después. Jesús tomó a Pedro. A Jacobo. Y a Juan. Y los llevó a parte. Solos. A un monte alto. Que eso se te quede como revelación. Cuando más enfermo estés. Cuando más triste estés. Cuando más problemas tengas. No te estés ahogando. Busca. Donde meterte con el Señor. Y habla con el Señor. Ábrele tu corazón. Pero no te consumas en la tristeza. No le cuentes a los vecinos. A tus familiares. Que ni en cuenta te van a tomar. Él si te responde. Y Él si te contesta. Dale un aplauso al Señor. Oye esto. Dice. Seis días después. Jesús tomó a Pedro. A Jacobo. Y a Juan. Y los llevó a parte. Solos. A un monte alto. Oye. Y se transfirió. Siguró. Delante de ellos. Los llevó. Haga de cuenta que era. Clark Kent. Ustedes no saben de eso. Pero cuando yo crecí. Estaba la historia de Superman. Y era un hombre que trabajaba en una oficina. Y cuando había algún peligro. Alguna necesidad grave. Se metía hasta en una caseta de teléfono. Y se quitaba el traje. Y salía Superman de ahí. O se metía en una casa. En una cueva. Y acá. Los hermanos andaban con el hombre. Con Clark Kent. Ahí. ¿Me entiendes? Y el Señor dice. Si yo soy Superman. Superman. Es una semejanza. Pues es necesario que les muestre a ellos quién soy. Porque si no se van a quedar solamente con la apariencia humana. Y dijo el Señor. Me los voy a llevar a estos. Allá dentro de la caseta telefónica. Me los voy a llevar a estos. Allá en el cuarto aquel donde nadie nos ve. Y a estos. Les voy a descubrir el. La S de Superman. A estos. No te gustaría que te llevara ya el Señor. Y te mostrara quién es. A esos tres se los llevó. Y dice. Solos. En privado. Allá arriba del monte. Se transfiguró delante de ellos. Se quitó el velo. Se dejó ver como él es. Y mira que dice enseguida. Léelo. Y no me digas que no habías leído eso. No me digas que. No habías oído de eso. Montón de veces que habías leído. Montón de veces que lo habías. Escuchado. Pero hay pocas veces. Que tenemos la revelación de parte de Dios. Que dice enseguida. ¿Cómo hija? ¿Cómo? Oiga. Primeramente dice. El Señor. Se transfiguró delante de ellos. Se quitó el velo. Se quitó la cubierta. Se dejó ver como realmente es. Ellos andaban con el Señor caminando. Y no lo habían conocido. No lo habían conocido. Eran sus discípulos. Y cuantos discípulos en estos días pueden andar diciendo. Yo camino con el Señor. Pero no conocen al Señor. La Biblia claramente dice. Que en una ocasión. Estaban en un lugar predicando. Y ya oscureciendo. El Señor les dijo. Miren. Tomen esa barca. Y pásense al otro lado. Ahí los alcanzo yo. Y se fueron en la barca. Y allá medio camino. Se alborotó el viento. El agua se alborotó. Y ya se andaban ahogando. Y cuando se andaban ahogando. Cuando apenas quedaba tiempo. Para ahogarse. Vieron la figura de alguien. Sobre las olas alborotadas del mar de Galilea. Que caminaba. Y lo vieron ahí. Y el Señor llegó. Hasta donde ellos estaban. Y en otra ocasión. Estaba. El Señor en la barca. Y él iba. Aparentando que dormía. La Biblia dice que dormía. Yo digo. Uno no puede dormir. Cuando hay tanto movimiento en la barca. Y menos el Señor que iba a dormir. Porque. Sin embargo. El Señor iba ahí. Y llegó el momento. Que el Señor. Calmó. El mar de Galilea. El Señor le dijo al viento. Cálmate. Y aunque azotaba la barca. Y el viento era tremendo. Y alborotaba el agua. Cuando el Señor dijo al viento. Cálmate. Se calmó. Y cuando le dijo al mar. Aquietate. Y dice. Y hubo grande bonanza. Y a lo que me refiero. Es a lo que dijeron los discípulos. Esa vez. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar. Obedece. Para que vea que no lo conocían. Y acá. Lo estaban conociendo. Acá se estaba descubriendo. Acá. Dice. Cambió. De figura. Se transfiguró delante de él. Comenzó a cambiar. Su figura. Su forma. Ya no era la misma figura. Ya no era la misma forma. Ya no era el mismo Jesús. Era otro Jesús. Y qué más dice. Y sus vestidos. Y su ropa. Se puso blanca. Blanca y resplandeciente. Oiga lo que dice. Como qué. Como la nieve. Pero algo más dice. Tanto. Tan resplandeciente. Tan blanca. Que ningún lavador de este mundo. Podía ponerla tan hermosa. Ay. Señor. Qué tremendo. Usted sabe lo que es una ropa perjudida. Dicen allá en mi tierra. Una ropa de esas que usa el viejo mucho en el campo. Y que la pone amarilla. Y que ese amarillo no se lo quita con nada. Y dice. El color de los vestidos del Señor. Era tan blanco. Tan blanco. Como ningún lavador puede poner la ropa tan blanca. Yo tuve una visión del Señor. Con una ropa blanca. Es maravilloso lo que yo oí. Pues dice. Ni un lavador podía ponerla tan blanca. Qué más. Como la nieve. Qué más. Y se les apareció elías. Oiga. Quiero que note esto. Tanta era la presencia de Dios. Tan maravillosa era la gloria de Dios. Era tan fuerte aquello. Que de pronto apareció Moisés. Y aquello se tornó más tremendo. Los discípulos. Como petrificados. Como que estaban. Este. Que no podían moverse de la impresión. Y después que apareció Moisés. Apareció elías acá. Y lo único que pudo decir. Pedro fue aquello que le platiqué. ¿Qué más dice? Oiga. Y les apareció Moisés. Y les apareció elías. Oiga esto. Se lo voy a leer. Dice. Entonces Pedro dijo a Jesús. Maestro. Bueno es que nosotros que estamos aquí. Hagamos tres enramadas. Una para ti. Otra para Moisés. Y otra para Elías. Oiga. Porque no sabía lo que hablaba. Porque no sabía lo que hablaba. Estaba tan turbado. Que lo único que se le vino a la mente. Es que aquello siguiera. ¿Verdad? Aquí nos quedamos. Y tus hijos Pedro. ¿Cuáles hijos? Y tu mujer. ¿Cuál mujer? Y los otros que dirán. Los otros tampoco no querían ni siquiera mencionar nada. Y estaban listos para quedarse allá. Cuando a uno se le olvida todo. Cuando subes a la cima con el Señor. Cuando el Señor se te descubre. Cuando el Señor se te revela. Y tu enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Y que ya estás llegando. Mira hermano. Habemos un montón de viejos. Que de pronto. Nos preocupa. Y si mi hijo. No me ayuda. Cuando ya. Ahora que necesite. O mi hija no ayuda. ¿A poco tuviste hijos para que te ayudaran? ¿A poco te haces como los viejos allá de mi pueblo. Que tenían muchos hijos para que le ayudaran a trabajar? Yo le voy a decir. Dios me ha concedido. Ocho hijos. En total. Y yo. Les digo que por mi no se preocupen. Que se preocupen por ellos y por sus hijos o su descendencia o lo que sea. Pero que por mi no se preocupen. Hermano y se los dice de corazón. Claro que se los digo de corazón. Y hay hermanitos que dicen. Y si mi hija no me da. Y si mi hijo no me da. ¿Y qué le importa que no le dé? ¿A poco su hijo vale más que Dios? No. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. A usted lo sostiene el Señor. A usted no lo sostiene el Seguro Social. A usted no lo sostiene Joe Biden. No lo sostiene el presidente de México. Obrador. No señor. A usted lo sostiene el Dios de la gloria. Nada más métase a que el Señor se le revele. A que el Señor se le descubra. Porque el Señor los llevó allá arriba del monte. Y se transfiguró delante de ellos. Y en la presencia del Cristo revelado. A nadie le importaba nada. Acá nos quedamos. Pero no era el plan del Señor. Si no se quedan allá. El Señor quería que conocieran a ese Jesús revelado. Para que primero se lo dieran a conocer a la iglesia. A mí el Señor me muestra ese Jesús revelado. Para que se lo haga saber a usted. Y de ahí para que todos conociendo a ese Jesús revelado. Se lo hagamos saber al mundo. Gloria a Dios. Y a tantos otros cristianos. Que andan batallando por ahí. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le voy a terminar de leer. Y ahí vamos a terminar el servicio en esta noche. Dice así. En el verso 6. Pedro habló aquello. Porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. Entonces vino una nube. Que les hizo sombra. Y desde la nube una voz. Que decía. Este es mi hijo amado. A él oí. Nadie habla. Déjenlo que hable él. De nadie voy a escuchar nada. Solamente de mi hijo. Y luego. Cuando miraron. No vieron más. A nadie consigo. Sino. A Jesús. Solo. Que tremendo. Fue una pasadita. Pero los dejó marcados. Por toda su vida. Que el Señor. Se descubra a nosotros. Que el Señor se revele a nosotros. Que el Señor se vaya contigo. Revelando texto que hemos leído en este día. Que no camines con el Jesús histórico nada más. Que no camines con una cruz en el cuello. Y con un Cristo ahí figurado. Que no camines con nada de eso. Que camines con el Jesús revelado. Que tengas la revelación espiritual. De Jesús el Cristo. Ponte de pie. Y vamos a hablar con Dios.